Los demócratas de mierda y los forros pacifitas, todo narco, todo narco, todo narcotraficante te tramite por cadenas, sos del caos, para no ikea, te persiguen si sos puto, te persiguen si sos pobre, te persiguen si fumas, si tomas, si vendes, si fumas, si compras un pobre tonto para hacer, para comer, si tomas, vendes, compras, fumas y bachas en todas las conchas de su madre, ¿y ahora qué? ¿Qué nos queda? ¡Elección, reelección, para mí, la misma vida, hijo de puta, el Congreso, hijo de puta la rosada y en todos los militares, porque ese chico de puta es que te cagas la patada!